¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una saga clásica del cine de terror. Hablaremos de... Pesadilla en Elm Street. Para su sorpresa tiene varios cortes en su camisón, los cuales vemos que no tenía durante su pesadilla. Tampoco vemos el anillo que tiene al despertar, pero claro, algunos diréis que esto no son errores, que es un sueño. Al día siguiente comenta con sus amigos que tuvo una pesadilla, pero no le parecen extraños los cortes del camisón. Mientras tanto vemos algunos extras que pasan por detrás de Tina varias veces, pero el premio se lo lleva esta pareja, la cual está entrando en el edificio y al corte de plano están detrás de Tina y Nancy. Como Tina sigue asustada por la pesadilla invita a su casa varios de sus amigos para que se queden con ella y resulta que Nancy también soñó con ese misterioso hombre. Mientras tanto vemos que el bol de palomitas aparece y desaparece a cada momento de sus manos mientras se ríen de Johnny Depp adolescente. Fred Krueger comienza a ser de las suyas y tras aterrorizar a Tina la asesina vilmente. Así que comencemos con la... ¡CADENA DE ERRORES! Freddy aparece sobre Nancy que se despierta, o quizás fue porque se olvidó de su garra. Cuando desaparece Freddy y Nancy tiende la mano bajo la almohada, pues ahora la tiene encima. Freddy siempre lleva su guante en la mano derecha, pero aquí la tiene en la izquierda, vaya cagada. Aunque no pasa nada ahora la tiene en la derecha y se corta unos dedos de la izquierda, pero el truco sale mal. ¡Y no creerás lo que pasó! Solo sangra uno de los dedos. Para hacer las heridas del pecho vemos que usaron un torso falso. Y aparte de estar malpintado se ve algún corte. Freddy eleva a Tina y vemos que la cama está sin una mancha de sangre. Pues cuando cae el colchón parece una piscina. Tina tenía la camisa abierta cuando la cortaron. Pues ahora la tiene cerrada, que alguien me lo explique. Antes de dormir su novio se tapó con una manta con los colores de Freddy. Pero esa manta ha desaparecido como mi paciencia. Tras una noche muy movidita en comisaría donde trabaja su padre, Nancy decide que lo mejor para desconectar es ir a clases. ¡No, claro que no! Lo mejor para desconectar es otra... ¡Cadena de errores! ¡Parte 2! Vemos que el botón de la televisión está entre el dial 3 y 4. Pues ahora está en el 2 y el 3 sin que nadie lo tocase. La madre de Nancy tiene una taza en su mano. Mientras habla la taza la tiene ahora Nancy. Tras tomarse la poción mágica aparece una mochila en su hombro. También vemos que hay un vaso en la encimera. Pero ha desaparecido la botella que estaba junto a él. Rod le dice a Nancy que él no mató a Tina. Pero aparece el sheriff y el chaval sale de allí corriendo. ¡Atención a este error porque es muy difícil de ver! ¡Música de Tetris! ¿Alguno lo ha visto? Este policía no se acerca a Rod, pero tiene su lavaja. ¡Cómo se la ha quitado! ¡Realismo! Mientras la médium de insidio da clase, Nancy se queda dormida y se encuentra con Fred. Pero consigue escaparse gracias a que se quema el brazo. Aquí hay algo que nunca he entendido bien. Si te haces daño te despiertas. Entonces, ¿por qué no se despertó Tina cuando Freddy le cortó y golpeó? ¿Y por qué la quemadura está en distinto lugar una vez que ha despertado? Nancy se acerca a la comisaría para hablar con Rod, y resulta que él también tuvo pesadillas con Fred. Aparte de que no sabemos cómo han dejado a Nancy hablar con un sospechoso de asesinato, tampoco sabemos cómo es posible que Rod lleve una camiseta blanca cuando antes no llevaba ninguna. Nancy vuelve a quedarse dormida y Freddy está a punto de aprovecharse de ello un par de veces, pero la chica consigue escapar. Aquí tenemos una de las escenas más famosas de esta película, en la que vemos la garra de Freddy por encima de la mano de Nancy. Pero al cambio de plano, la mano y la esponja ya no están. La segunda vez que se queda dormida, podemos ver que tanto el reposacabezas como la mano con esponja cambian de lugar en el siguiente plano. ¿Será porque es una pesadilla, no? Nancy necesita dormir, así que le pide a Glenn que la despierte si ve que está sufriendo alguna pesadilla, pero el chico se queda dormido y es el despertador quien salva a Nancy. El pequeño Capitán Sparrow entró por la ventana del cuarto de Nancy, aunque vemos que antes de entrar la ventana tenía un cristal bajado y un objeto que más tarde no están. También podemos ver que cuando huye de Freddy se ve el agujero en el escalón donde luego se hundirá su pie. La madre de Nancy lleva a su hija a un centro donde estudian los desórdenes de sueño. Nancy comienza a dormir y sufre una pesadilla, pero se ha traído un recuerdo. Pero ya que ibas a quitarle algo, joder hija, quítale la cartera, no ese sombrero mugroso. Aunque a ti también te han quitado algo sin que te dieras cuenta. El esparatrapo que tenías junto a la boca, que por cierto, aparece de nuevo y vuelve a desaparecer. ¡Dejad de marearnos, qué pesadilla! ¡En el mestred! Nancy sigue sin dormir y se da un paseo con Johnny Depp adolescente, el cual le dice que para vencer a un monstruo lo mejor es darle la espalda y así perderá su energía. Pero la chica prefiere otros métodos como fabricar trampas anticalvos malvados. Vemos que su novio tiene el libro abierto, pero en el plano detalle está cerrado. ¡Y de nuevo abierto! La madre de Nancy le cuenta quién era Fred Kruger y cómo lo mataron. Además, como prueba le muestra su guante. ¡Pero señora! ¡Acabas de confesar un asesinato a tu hija! ¡Mala madre! ¿No te bastaba con estar todo el día borracha? ¿Qué hace una botella de alcohol junto a la caldera? ¿Será la que desapareció en la cocina? ¿Y dónde estaba el cigarrillo que se estaba fumando? Nancy tiene un plan. Traer a Freddy a este mundo y que Glenn le pegue con un bate de béisbol. Pero Glenn se queda dormido y Kruger hace un batido de sangre con él. Aquí hay algo que no entiendo. Nancy agarra el cable de teléfono de la pared y recibe una llamada de Freddy. ¡Pero vamos a ver, alma de cántaro! ¿No se suponía que Freddy solo podía aparecer en sueños? ¿Entonces? ¿Cómo se explica esto? ¿A santo de qué viene? Nancy sigue adelante con su plan. Atrapar al calvo malvado y para ello construye varias trampas con la ayuda de un libro. Sí, aquel libro que tenía errores de Rackor, que gracias a él, en unos minutos, la chica construye varias trampas cojonudas por toda la casa. ¡Ni el mismísimo MacGyver es capaz de hacer algo así! Nancy se prepara para dormir, pero antes pone la alarma de su reloj de pulsera para despertarse cuando tenga Freddy. Y aquí tenemos una serie de errores en pocos segundos. Vemos que junto al reloj hay una especie de jersey. ¡Pero cómo es posible si va en camisón! Aunque yo no sé si es peor el plano detalle del reloj, donde vemos que son modelos diferentes. Esto es sin duda un... ¡error épico! Una vez dentro de sueños se encuentra con Freddy y justamente cuando va a sonar su alarma, consigue traerlo a su mundo. Podríamos llevarnos todo el vídeo haciendo cadenas de errores porque no paran de salir. Cuando aparece Freddy, vemos que tiene puesto su sombrero. Pero ¿no le habías quitado el sombrero anteriormente? ¿Cómo es que lo lleva puesto? Pues alguien debió darse cuenta de ese detalle, porque en la siguiente escena ya no lo lleva. Encima la chica, inexplicablemente, da un salto de fe, apareciendo en el jardín de su casa, donde cae en un colchón de aire que nadie del equipo de la película consiguió camuflar. ¡Cutres! Freddy intenta matar a Nancy, pero va cayendo en todas las trampas que la chica le ha preparado, para finalmente olvidarse de ella y matar a su madre. A pesar de que nos gusta mucho la película, hay que admitir que tiene cosas sin sentido. Tenemos a Freddy ardiendo, el cual, en lugar de esconderse cuando tiene a la policía detrás, sube las escaleras para matar a la madre. De repente desaparece y el cadáver de la madre levanta el brazo como despidiéndose. ¿Qué cojones es esto? Pues os propongo un juego. ¿Cuántas diferencias veis entre estas dos imágenes? ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Decidnos en comentarios cuántas diferencias encontrasteis! Al final, Nancy le dice a Freddy que todo es una pesadilla que le quita su poder y Freddy desaparece. Y todo el mundo está vivo y la madre se convierte en un muñeco. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Los Vengadores no existen! ¡Son una pesadilla! ¡Y ahora te quito tu poder! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Tripazdule! Freddy Krueger. Posiblemente el asesino más emblemático de toda la historia del cine. ¿Y sabéis qué? ¡Es calvo! ¿Vale? Le matan y vuelve posmortem. Es decir, ni matando a los calvos vamos a poder derrotarles. ¡Estamos condenados! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora. ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!